No, una amargura normal, ¿no? Bueno, fui de que me fui gol en contra, que yo creo que ellos no hicieron mucho para ganarnos. Bueno, se encuentran con ese gol, ¿no? Y le da el triunfo, nada más. En el primer tiempo Madre Ceba tuvo chances para no tan... En el segundo por ahí se emparejaron un poco las acciones. Sentís que pasó eso, que fallaron por ahí en las marcas, ¿en qué se falló? No, en el primer tiempo tal vez nos pudimos agarrar un poco... No se estaba muy atrás capaz y nos podíamos apretar un poquito en el medio y dejábamos jugar mucho ahí. Nos tiraban pelotazos a la espalda. En el segundo tiempo acortamos el equipo, no lo dejamos dominar a ellos y... Y bueno, se emparejó el partido, ¿no? Yo creo que no hicieron mérito para ganarnos y nosotros tampoco a ellos. Era siempre empática. ¿Qué le faltó hoy? No, la cancha estaba complicada, estaba por ahí patinosa, no dejó hacer lo que nosotros a veces hacemos. Hay que jugar por abajo, ¿no? Con movilidad, la cancha muy pesada. Se patinaba y bueno, tal vez a veces no te sentías confiado en algunos lugares. Y bueno, no pudimos hacer lo que nosotros venimos haciendo siempre, ¿no?